Amigos, soy Matías Alec, les mando un beso enorme a toda la gente linda de Córdoba Guarida, TK de Córdoba Soy Matías Alec, que Dios los bendiga, les mando un beso enorme aquí desde Pilar de Rocha Nos vemos la próxima, nos vamos a descansar, así que muah, 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 un beso enorme, chau